Hola amigos, antes de comenzar por favor les pido que si no están suscritos a mi canal por favor se suscriban y activen la campanita para que reciban una notificación cada vez que suba un video. Y si les gustó el video por favor no se olviden de darle like y compartirlo con sus buenos amigos. Sin más que decir, comencemos. ¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de este canal. Bienvenidos a otro nuevo video de Iron Saga. Muy bien chicos, hoy vamos a hablar de las notas del parche del cual estoy muy feliz y algo triste a la vez. Pero bueno, de eso lo hablamos luego. Así que vamos allá. Primero que nada ha vuelto el evento de Mazinger y ahora podremos adquirir, para aquellos que no lo han adquirido, a Mazinger de una forma gratis. Luego también tenemos los retrofits, los segundos retrofits de estos mechas. Y pues también puedes desbloquear los antiguos y todo eso. Así que para los nuevos que no estaban en este evento, pues ahora los pueden conseguir. Más que todo a Mazinger que es el más sencillo de adquirir, a Boss Robot y también pues... Sí, son los dos. Boss Robot se obtiene gratis así que lo que falta es tener el retrofit de Mazinger. Pues hay que obtener unas dos copias y bueno, vamos a hablar de eso con calma. Así que vámonos primero a las notas del parche. Primero que nada, nos ha salido una ruleta aquí en la pantalla. Esto va a ser gratis. Les voy a poner por aquí la imagen. Bien, esto va a ser gratis, esta ruleta, por tres días, ¿ok? O sea que cada día pues nos va a tocar una ruleta en la cual vamos a poder hacer girar y así obtener estas fichas para hacer girar el gacha, la ruleta del gacha, de una forma gratis. Pero, pero, ojo que estas fichas no son acumulables. Se consumen tras 24 horas y lo que podemos hacer es consumirlos ese día. Así que, ojo con el dato, por si quieres ahorrartelas no es conveniente porque desaparecen al día siguiente. Luego pues tenemos, ahora, estas fichas, vámonos aquí a Store y se nos gastan aquí solamente en el Hide and Mecha. Lo que la verdad es un poquitín malo porque los que quieren tener a Mazinger pues van a tener que venirse aquí y ya. Así que tenemos aquí al Gran Mazinger. Lo bueno es que podemos adquirir a Gran Mazinger gratis. Así que lo vamos a hacer girar al final después de hablar todo sobre las notas. Luego en el café pues, aquí abajo, en el café tenemos, en pilotos podemos otra vez adquirir a Koji y a Tetsuya. Ok, esto no sé si va a estar por esta semana solamente o quizás esté hasta el final del evento otra vez. Aún tenemos aquí a Ángela Balzac, así que para los que no la tengan pues ahí pueden tratar de obtenerla otra vez y junto con estos pilotos si es que no lo tienen. Ahora pues en la tienda como dije tenemos otra vez aquí a Gran Mazinger en el banner número 1. Tenemos aquí a New Aram, también tenemos a Mazinger aquí. Ahora en Redim podemos obtener de nuevo al Gran Mazinger y también pues lo único que podemos obtener es aquí a New Aram y Asmodeo. Si no has adquirido a Mazinger en este Redim que significa canjear, pues aquí va a estar Mazinger. Como yo ya lo canjeé en el anterior evento porque me faltaba uno, pues aquí no me va a aparecer ni queriendo. Así que lo único que vemos aquí es a Gran Mazinger para mí. Lo que sería genial canjear para mí porque si me salen dos Mazingers o bueno, tres Gran Mazingers en estos tres días con esta ruleta gratis, pues va a ser genial. Y voy a poder canjear aquí al Gran Mazinger porque va a valer la pena y así podré obtenerlo en 9 estrellas. Y si ustedes también quieren obtener o les falta un Mekka de Mazinger o Gran Mazinger, pueden venir a canjearlo aquí. Luego pues eso sería todo por esta parte. Ahora, en la parte de Develop, pues tenemos aquí otra vez el Retrofit o las misiones de Mazinger. Como dije, si eres nuevo, esto es lo que tienes que cumplir para obtener a estos Mekka y poder así tener estos gratis o tratar de obtenerlos gratis. Más que todo a Vosrobot, aquí te van a dar un Mazinger a un Gran Mazinger. Luego tenemos aquí pues el de New Aram que si no lo has completado aún sigue. Y bueno, pues eso sería todo en aquí. Los Retrofit, pues como dije, están aquí. Por mi parte ya tengo a Mazinger. Ahora solo me falta desbloquear este que sería Mazinger Saga. Me faltan aquí los datos de Mazinger y pues estos... Estas otras fichas que se llaman Hover Builder Dat. Y pues que puedo adquirir también allá. Este no sé de dónde se adquiere. Ok, capítulo... Ok, esto podemos adquirirlo en un capítulo del evento. Aquí nos dice... Evento limitado, misión 1. Ok, estos se pueden adquirir igual. Y pues hay que tener 300. Así que el evento de Mazinger va a estar fatal. Hay que tratar de adquirir estos 300. Y bueno, pues en un combate en el Modestory obtuvimos unos 20 casi. Entonces no va a ser tan difíciles de obtener. Ahora, de Gran Mazinger lo mismo. Esto por mi parte me falta desbloquearlo, tengo que decirlo. Y hay que desbloquear esta más. Así que si me sale el Gran Mazinger para hacerle el Retrofit, pues me va... Voy a tener que hacer mucha tarea. Y pero bueno, con mucho gusto lo hacemos, ¿eh? Porque es un mecha poderoso y pues... Y también que se viene con nosotros. Bueno, eso sería en esta parte. Luego pues vámonos a la parte del Modo Historia. En el que pues ahora aquí podemos entrar a la pestaña del evento. Sí, el de New Aram. Ojo, y el evento de Mazinger. Va a estar todavía 28 días. Casi un mes. Así que tenemos tiempito para hacer esto. Entramos. Y aquí tenemos el evento. Esto es todo lo que hay que cumplir para obtener esto del Gran Mazinger. Y estas fichas nuevas que nos piden para el Retrofit. Ahora, los que no, como dije, si no hicieron el evento de Mazinger, si son nuevos, pues tienen que cumplirse primero esta. Y pues ahí obtendrán ya Box Robot gratis y todo eso. Aquí el Gran Mazinger, los que ya tenemos a Mazinger, pues ya nos toca para el Retrofit hacernos todo este mapa. Además aquí en Mazinger Go tenemos un minijuego, el de las naves que todavía se usa pues para ir derrotando enemigos. Esto está genial y lo podemos jugar cuanto queramos porque mira que nos dan buenas recompensas. Otra cosa que puedo decir es que ese videojuego también lo podemos jugar, ese minijuego lo podemos jugar aquí en Aerial Combat que también está. Puedes hacerle clic aquí y puedes escoger directamente a Mazinger. Entonces, por el momento eso se ha vuelto Aerial Combat. Del pase de batalla no tenemos que decir nada porque todavía le queda tiempo, 6 días para que se reinicie o para que vuelva el nuevo pase de batalla. Así que eso no hay que preocuparnos aún. En 6 días o la próxima semana ya veremos que de nuevo nos trae el pase de batalla con el nuevo parche. Y pues nada, lo único que falta decir aquí es que se nos han aumentado nuevas skins. Que son estas que van a estar por 2 meses, así que no hay que preocuparse. Ojo que las de verano que son estas van a estar todavía un mes. Así que si quieres adquirirlas ya depende de ti. O si quieres adquirirlas de nuevo año también depende de ti, que van a estar todavía 2 meses. Entonces tenemos tiempo todavía un mes o 2 meses para adquirir otras skins. Bueno pues chicos, ahora sí chicos, por último vámonos a abrirnos mis cofres. Vamos a ir a abrir estos cofres del modo de las cartas que hice. Miren aquí tengo una caja de 10 victorias. Vamos a abrir, esperemos que nos salga mucha gema. Eso es lo malo, a ver, dependiendo de la suerte que tengamos, aquí tenemos uno con 5 victorias. Ok, aquí tenemos otro de 7 victorias. Vamos, quiero gemas por favor. Y dale con las 50. Aquí tengo uno de 9, a ver. 70, ok, estamos mejorando. Aquí otro de 9 victorias. Otro 70, genial. Ahora vámonos con 2 que tuve de 11 victorias, que son las más altas que obtuve. De 12 pues nunca alcancé, siempre solía perder uno. Pero a ver, vamos. Ok, al fin, al fin 180 gemas. Ok, todo eso se hicieron 485 gemas. Ya tengo 300. Ok, puedo hacer gira la ruleta mañana, pasado dos veces. Tenemos regalos, bueno, cajas de regalitos a full. Esto para mis pilotos sí o sí. Tenemos esto para partes o puede ser regalos incluso gemas. No, partes. Con mi mala suerte conociéndome, tengo partes. Ok, pues eso es todo. Las recompensas que he podido sacar. Vamos a enviar todos los regalos de afección. Y dale, vamos. Ok, Carson, Osin, Leo, Boss, Lilin, Sayaka, Cherie, Susuran. Ok, todos estos se están adquiriendo los regalos. Todos se están recibiendo los regalitos. Y luego pues vamos a hacer girar la ruleta. A ver cómo me va. Ok, esto va a tardar un poco. Sí, va a tardar un poquitín. Eso, listo. Ya los envié todos. Ahora, esperemos que haya suerte y que me salga un gran masinger en esta. Ok, ahí vamos. No, por favor. ¿Por qué Tsukikage? Si Tsukikage yo ya lo tengo a full. Incluso ya lo tengo dicho. Ahí está mi suerte. Qué mala suerte. Ok, tengo 11 gemas de Super Alloy Z. A ver si en los próximos les sale un masinger. Y pues podemos hacer esto del Super Alloy. Bueno pues chicos. Como dije, esa ha sido la información de hoy. Espero que les haya servido. Y que pues hayan entendido algunas cosas que no han podido entender. Y pues conmigo. Ahora sí, nos vemos en otro video. Se acuerden darle su like. Compartirlo con sus amigos. Y así pues podamos crecer en este canal. Sin más que decir. Nos vemos en otro video. Chau chau. Chau chau. Chau chau. ¡Gracias!